Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comprensión de Lectura, la profesora Nelly Gomeni López. Espero que estén muy bien y que tengan muchas ganas de leer textos interesantes. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar con la páginas 209, 210 y 211. Así que espero que me acompañen con esta lectura muy informativa. Bueno, dice así. Primero, antes de la lectura, dice, lee el título, los cuerpos celestes. ¿De qué tratará la lectura? Bueno, tratará de los elementos que hay en el espacio, podría ser de los planetas, exacto. ¿Has visto alguna vez un cometa? No, pero parece una bola de fuego, ¿no? Ahora, dice, los cuerpos celestes. El sistema solar está formado por una estrella central, el Sol, y los cuerpos celestes que giran a su alrededor, los planetas y sus satélites, los asteroides y los cometas. A su vez, todo el sistema solar orbita alrededor de una galaxia llamada la Vía Láctea. La palabra planeta viene del término griego que significa estrella errante. Un planeta es un objeto del espacio que gira alrededor del Sol. No produce luz propia, pero la luz solar incide en su superficie y se refleja en él, de manera que un planeta parece brillar en el cielo, porque la luz solar rebota en su superficie. ¡Guau! O sea, gracias al Sol podemos ver los planetas, porque la luz del Sol hace que brille, mire ven, brilla en el cielo. Todos los planetas se mueven alrededor del Sol en una órbita elíptica. Los planetas más próximos al Sol tienen órbitas más cortas que los que están más lejos. Mientras cada planeta gira alrededor del Sol, también rota o gira sobre sí mismo. Los planetas se han dividido en dos grupos. Los más próximos al Sol se llaman planetas interiores. ¿Cuáles son? Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Los más alejados del Sol se denominan planetas exteriores. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas interiores se parecen a la Tierra en cierto modo, ya que están hechas de rocas y metales. El más grande de los planetas interiores es la Tierra, que mide 12.800 kilómetros de diámetro. El más pequeño es Mercurio, con 4.990 kilómetros de diámetro. La Tierra se llama el planeta vivo, por cuanto es el único planeta conocido donde hay vida. La atmósfera de la Tierra tiene grandes cantidades de oxígeno y vapor de agua, y estos gases ayudan a que la vida sea posible en nuestro globo. Los planetas exteriores son más grandes que los interiores, y están constituidos principalmente por gas, de gases. Los científicos creen que los planetas exteriores tienen atmósfera que contienen gran cantidad de hidrógeno y helio, además de pequeñas cantidades de amoníaco y metano congelados. Es posible que en el centro de estos planetas contengan líquidos pesados. Los objetos menores del sistema son los asteroides, los cometas y los meteoritos. Mientras que algunos asteroides tienen un kilómetro de diámetro, otros pueden llegar a los cientos de kilómetros. Los cometas ofrecen una visión espectacular y la gran mayoría tienen solamente unos kilómetros de diámetro. El más famoso es el cometa Halley, que pasó cerca de la Tierra en 1986 y volverá a pasar en el año 2061. Los meteoritos, por otro lado, son objetos de roca y metal que vuelan a toda velocidad alrededor del Sol. La mayoría de meteoritos se disgregan al rozar la Tierra, pero si un meteorito logra entrar a la atmósfera terrestre, podía causar un impacto considerable. Por ejemplo, un cráter de un kilómetro de diámetro. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Te imaginas? A ver, conversemos sobre la lectura. Habíamos dicho que los cuerpos celestes no solamente son los planetas, sino también son los satélites, asteroides y cometas. Habíamos dicho que existen dos grupos, los planetas interiores y los exteriores. Los planetas interiores dicen que el planeta más grande es la Tierra. Y también se le conoce como el planeta vivo, porque existe la vida. Gracias a que tiene gran cantidad de oxígeno y vapor de agua. Mientras que los planetas exteriores, según los científicos, dicen que tienen gran cantidad de hidrógeno y de helio. Y también de muchos gases. También hemos aprendido el día de hoy, chicos, que los cometas ofrecen una visión espectacular, porque ahora la podemos ver. Y que también los meteoritos, al llegar a la Tierra, y eso, son... Primero, los meteoritos se forman o son objetos de roca y metal que vuelan muy rápido alrededor del Sol. La gran mayoría de meteoritos se desintegra. Y si uno de esos meteoritos llegara a caer a la Tierra, formaría un cráter de kilómetros de ancho. De un kilómetro de ancho. ¡Guau! ¡Imagínate! Lo peligroso que podría ser un meteorito. ¡Ojo! Nosotros lo podemos ver desde el cielo. Podemos ver un meteorito, podemos ver un cometa. Un cometa, perdón. Y lo vemos como algo pequeñito. Pero en realidad son gigantescos. Que podrían dañar a la Tierra. Por ejemplo, mira. Un meteorito puede dañar o puede creer un cráter de un kilómetro de ancho. Ya es demasiado interesante. Muy bien, chicos. Ahora nos toca contestar las preguntas. Dice ahí. Después de la lectura, ubica en el crucigrama las palabras que corresponden. Primero hay que completarlas. Y después vamos a completar el crucigrama. Dice horizontal, o sea, sí, echado. De forma ovalada. Se llama elíptica. F. Espesor o grosor de un cuerpo. Se llama diámetro. Separar, desunir, apartar lo que estaba unido. Desintegrar. ¿Dónde está la I? Desintegrar. Gas incoloro, inflamable, producido en las minas de carbón. Que es la J, que está abajo. Se llama metano. Hoyo formado por caída de meteoritos en la superficie de la Tierra o de la Luna. Cráter. Gas incoloro, de olor irritante, amoníaco. Caer sobre algo o alguien. Incidir. ¿Dónde está? Incidir. Después, capa de aire que rodea la Tierra. Se llama atmósfera. Efecto de una fuerza aplicada bruscamente. Se llama impacto. Que anda de una parte a otra sin tener asiento fijo. Errante. Muy bien. Ahora vamos a completar la parte de abajo. Localiza la información relevante en el texto y responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál de los siguientes objetos no es un cuerpo celeste? A ver. Recuerda que un cuerpo celeste es todo lo que está en el espacio. ¿Ya? ¿Por qué parece brillar los planetas? Algo relacionado a la luz del Sol. Recuerda eso. Muy bien. Aquí. ¿Qué tipo de texto es el que has leído? Es un texto expositivo científico. ¿Cuál es el tema central del texto leído? Es los cuerpos celestes del Sistema Solar. ¿Cómo se presenta la información en el texto? Ajá. Se presenta en forma ordenada los planetas, planetas del Sistema Solar, planetas interiores, planetas exteriores, asteroides, cometas y meteoros. De mayor a menor. Deduce a partir del texto y responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué pueden aplicarse también el término de errante a las cometas, asteroides y meteoros? Acuérdate que la palabra errante, ya lo hemos dicho aquí. La palabra errante era que anda de una parte a otra sin tener lugar fijo. ¿Ya? ¿En qué año pasó el cometa Halley cerca de la Tierra? Antes de 1986. Para que investigues. Bueno, te ayudo. 1910. ¿Qué tienen en común un planeta y un asteroide? Solo. ¿Qué clase de planeta sería la Tierra si estuviese compuesta principalmente de gases? Sería un planeta exterior. Explica el significado de la cita. Los cometas ofrecen una visión espectacular. ¿Qué sería? Los cometas ofrecen una experiencia visual agradable. Si tuvieras que colocar un título que indique claramente el contenido del texto, ¿cuál sería eso si solo vas a hacer? ¿Qué información del texto te aportó nuevos conocimientos? ¿Qué parte del texto te hizo aprender algo que no conocías? ¿Crees que el texto cumplió su finalidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Considera que debemos conocer más sobre el sistema planetario solar? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Crees que somos conscientes de la importancia de cuidar nuestro planeta? ¿Cómo contribuyes a su cuidado? Bueno chicos, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Adiós. Nos quiero mucho. Chao.